muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy vamos a hablar un poco del ship pipeline es decir de cómo se hacen las naves y cuáles son los pasos que siguen para este vídeo tomaron como ejemplo la bucanir que es en lo que estaban trabajando en ese momento y bueno pues evidentemente aunque hablemos de ella en general esto se aplica a todas las naves así que sin más empiezo al principio si no hacían todo el trabajo en realidad lo que hacían era contratar a otras empresas para que ellos hicieran parte del trabajo y les entregasen bueno pues ese trabajo hecho y una vez con eso bueno pues se buscaban la vida básicamente porque era esto bueno pues cuando zig empezó no tenían los recursos y los medios suficientes para hacerlo todo ellos sencillo pero tuvieron una serie de problemas que ya los backers más antiguos recordamos y es que en general cuando le pides el trabajo a otra persona lo primero es la comunicación y hay problema hubo problemas de comunicación y lo segundo pues la calidad de los assets no de la calidad de esos materiales y de esos trabajos que entregaban actualmente disfrutan del lujo de tener varias disciplinas en el mismo estudio para ser específicos el director de arte el director el equipo de arte que parece tanto uno que estuvieran separados pero no estaban y por último el equipo de diseño técnico ya veis antiguamente tenían uno en los ángeles otro en reino unido y encima le pedían a empresas de fuera algunos conceptos y también algunos assets en 3d lo que tienen ahora de lo que disfrutan es de un documento el cual viene bueno pues registrado todo lo que está esperado o que se espera o lo que se tiene que diseñar de la nave en cuestión cuántos motores de maniobra tiene que tener cuál es la animación exacta que tiene que usar qué armas se supone que debe de tener y todo esto está esta guía sirve solamente pues para que haces una idea de cómo es la nave en realidad no viene ninguna indicación de cómo debe de ser por fuera o que funciona solamente unos unas puntualizaciones para que la gente sepa en cómo tiene que trabajar y que en qué se está basando una vez establecido esta primera ficha tienen una segunda ficha que habla de unos volúmenes establecidos con los que los diseñadores trabajan bueno pues para saber que un motor no puede ser más grande de tal volumen con esta información los artistas ya pueden empezar a hacerse una idea más o menos de cómo puede ser la nave tienen los volúmenes tienen cómo se tienen que comportar saben más o menos las armas que tienen bueno pues con todo este conjunto y con un lápiz empiezan a hacer pruebas empiezan a ver qué forma puede tener qué opciones tienen y empiezan a jugar con eso la mayoría de las veces tienen que tener en cuenta o tienen que trabajar con detalles como el hecho de que no tienen que hacer no tienen por qué hacer naves bonitas tienen que hacer naves que se adecúen a la función pues que se le asigne a esa nave además no podemos dejar por alto que todas estas naves pasan siempre por la supervisión del mismísimo gris roberts y se tienen que ajustar bueno pues a su idea no que para algo de su juego bien pues una vez que esos sketch originales se han terminado se hace o se crea un modelo original ese es el modelo 3d que vemos en todas partes y es el modelo con el que los artistas empiezan a trabajar y digo empiezan a trabajar porque en un momento determinado tienen que rehacer ese modelo ya que los artistas originalmente que los hacen solamente se basan en un diseño lo que hacen es diseñarlo y no tienen en cuenta nunca polígonos nunca tienen en cuenta nada animaciones nada y básicamente se tienen que rehacer de una manera correcta este es un momento delicado en el que existe bueno una gran comunicación entre los equipos para ver bueno si tienen que mover algo si tienen que dejarlo como están si por ejemplo los motores están demasiado cerca si no sería funcional etcétera parte del trabajo importante como ellos mismos dicen es bueno pues precisamente tener un equilibrio entre lo que quiere chris roberts y entre lo que se puede hacer en el juego teniendo en cuenta las métricas teniendo en cuenta las animaciones y teniendo en cuenta bueno pues el propio director del universo persistente que es el que al fin y al cabo implementan o dirige esta implementación real en el juego una vez que ya tienen más o menos ese esquema claro y ya están trabajando con él crean por primera vez una especie de nave muy rudimentaria sin detalles sin extras pero que rápidamente se puede lanzar al juego y empezar a hacer pruebas con ellas es lo que se llama el white box ya con él ya con con esta caja blanca no que es como se puede traducir de manera literal se pueden empezar a hacer las primeras pruebas dentro del motor del juego las animaciones las armas el vuelo etcétera en esencia ponen en prueba esa primera creación no prueban los motores prueban también los motores de movimiento si el rendimiento es el óptimo si la nave está más menos balanceada si tienen que arreglar bueno algún detalle etcétera y con esto esencialmente es con lo que tienen ya terminado el white box bueno una vez que todos los equipos están más o menos de acuerdo aunque todo funciona de base bien pasa de nuevo al equipo de arte estamos en la fase grey box y básicamente se encargan de que la nave quede fantástica durante esta fase se quedan bastante cerca de lo que es ya las métricas finales de lo que es la nave pero tienen cosas que hacer tan interesantes como manipular cada uno de los objetos que están dentro de la nave y aplicarle una serie de técnicas para que la luz rebote sobre ellos de una manera adecuada la manera que ellos quieren de cada uno de estos objetos que va en va dentro de la nave debe de tener una iluminación y debe de ser de tal manera bueno pues se le se le aplica cierto trabajo a todas y cada una de las partes de las naves esta técnica que aplican además es bastante más barata en cuanto a consumo de recursos en las técnicas que habituales no claro ellos siempre apuntan y ellos siempre se esfuerzan por hacer que el juego consuma lo menos posible ya que bueno estamos hablando de un juego con unas dimensiones brutales y bueno se esfuerzan por inventar técnicas que hagan que nuestros ordenadores no exploten solamente cargando cinco naves a la vez también durante la fase de grey box trabajan con cosas como por ejemplo el tren de aterrizaje las animaciones que están asociadas a éste así como otras pequeñas animaciones como por ejemplo que compartimentos que se abren y se cierran y bueno cosas por el estilo en definitiva sería algo así como dejar la nave lo más cercano posible a es que esté terminada pero en dos colores en gris claro y gris oscuro bueno como ya he comentado le prestan muchísima atención a lo que es el tema de las animaciones y es hay una razón principal para ello y es que no pueden terminar el modelo el modelo definitivo de cada una de las piezas hasta que no tengan la animación ya terminada por supuesto la cantidad de equipos que empiezan a intervenir en esto incrementa el equipo técnico es cuando hace aquí su mayor inversión de trabajo ya que hay que asegurarse de que esa nave en white box que esas bloques que más o menos volaban bueno pues que ahora vuelen adecuadamente se tienen que asegurar de que las armas estén colocadas correctamente de que todo funcione más o menos como debe etcétera por supuesto en esta fase es también donde se da esa sensación característica de cada nave no las naves capitales tienen espacios muy grandes tienen zonas de recreación hay otras naves con diseños mucho más finos mucho más elegantes la sensación que te da es totalmente diferente hay otras naves como la caterpillar que se ve en una nave claustrofóbica incluso con con ciertos peligros no en su interior y bueno pues esto forma también todo esto se diseña también dentro de la fase básicamente nos dan un par de ejemplos uno de ellos es con las puertas cuando una puerta se abre de manera suave con una sola vez se abre todo perfecto bueno pues bien sabes que todo funciona correctamente que estás en un sitio seguro después hay puertas que se abren como del tirón o que hay como un pequeño va y ven mientras se abre y no entonces esas cosas son las que te dan ese tipo de señales por ejemplo con la bucanir lo quisieron implementar o dar esa sensación con el despliegue del tren de aterrizaje que se abre de una manera como a trompicones no que no se abre de una manera suave y bonita se abre como de una manera muy rápida y vulgar y básicamente con esto hemos terminado lo que es las fases originales diseño white box y grey box por supuesto nos lo han resumido muchísimo claro hay mucho más trabajo detrás y las naves más grandes más trabajo tiene de hecho bueno como sabéis diseñar una nave pequeña es relativamente sencillo siempre diseñan varias naves pequeñas en los que se cargan equipos bastantes limitados de personal sin embargo las naves grandes tienen mucho más trabajo y se tarda bastante más en hacerlo porque bueno ya no sólo de cada uno de los objetos que tienen dentro cada una de las animaciones que se intervienen dentro de las armas etcétera bueno muchísimos factores pues chicos espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis dejarme like dejarme un comentario decirme qué opináis de cómo se le ocurra y ya está estaros atentos al próximo vídeo porque después de éste sacaré uno de la parte que falta lo que es ya de grey box que ya hemos terminado hasta ya que salga la nave de vuelo y poco más chicos con esto me despido y nos vemos en el universo chao